Si no valoras esto no valoras nada Tu sitio no está en estas barricadas Yo devuelvo todas pero dimensionadas Para sobrevivir estoy viendo la realidad distorsionada Si alguna vez escribí un verso triste pensando en ti Ya nunca más pensar en ti si quiero sobrevivir Yo no soy un chico normal de esos que conoces por ahí Yo no amo como tal, yo voy a la raíz Yo no acepto corazones usados Solo los quiero como el mío destrozados Para arreglarnos en lo que envejecemos Tarda porque espero, porque veo mi progreso como crecemos Yo no acepto corazones usados Solo los quiero como el mío destrozados Para arreglarnos en lo que envejecemos Tarda porque espero, porque veo mi progreso como crecemos No todo el mundo tiene la suerte de crecer feliz Es fácil distinguir a quien no sabe de sufrir Pero ya le llegará su turno, es el fluir Si tú vas así, como tendría que ir yo por aquí Yo no acepto corazones usados Solo los quiero como el mío destrozados Para arreglarnos en lo que envejecemos Tarda porque espero, porque veo mi progreso como crecemos Yo no acepto corazones usados Solo los quiero como el mío destrozados Para arreglarnos en lo que envejecemos Tarda porque espero, porque veo mi progreso como crecemos Yo no acepto corazones usados Solo los quiero como el mío destrozados Para arreglarnos en lo que envejecemos Tarda porque espero, porque veo mi progreso como crecemos Dios Dios Yo no soy Dios 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 Amén.